El conductor de un tortón cargado de mazorcas de maíz volcó luego de intentar esquivar un caballo que se le cruzó en la carretera cuando circulaba en dirección a Loma Bonita. El percance sucedió aproximadamente a las 20 horas de ese miércoles, muy cerca del entroque El Zacatal, donde el tortón blanco con verde que procedía de Mixtán le salió en el camino un caballo, lo que provocó que se volcara. Por fortuna, el chofer resultó ileso y solo se presentaron daños materiales por la mercancía de mazorcas y maíz en polvo que cargaba. Al lugar, arribaron elementos de protección civil para auxiliar al conductor, quien estaba a la espera de la llegada de una grúa que pudiera levantar la unidad pesada.